Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Cristian Barfos, que es mi nombre, periente regional comercial de Garantizar SGR. Vamos a charlar un poco, a conversar un poquito acerca de las alternativas, tips, documentación y secretos, si es que los hubiese, para lograr una eficiente calificación crediticia, una buena calificación crediticia para lo que es fundamentalmente pequeña y mediana empresa, personas físicas o jurídicas. Vamos a compartir una pequeña presentación y vamos a ir charlando. Los invito a que a medida que surjan consultas, dudas, interrogantes, las planteen, las vayan escribiendo y después hacemos un pequeño resumen y les daremos respuesta y charlaremos un poquito todos. Bien. Como decía, vamos a hablar un poquito de lo que son tips para una efectiva calificación crediticia. Primero, mencionarles un poco qué es lo que somos o qué es garantizar, qué es una SGR. En este caso puntual, nosotros somos la sociedad de garantías recíprocas líderes en el país, con 25 años en el mercado, con más de 34.000 pequeñas y medianas empresas asistidas en nuestra historia, a lo largo y ancho del territorio nacional, teniendo como principal objetivo optimizar, facilitar el acceso al financiamiento de lo que es puntualmente pequeña y mediana empresa. Como mencionábamos, nuestro fondo de riesgo hoy está en 22.500 millones de pesos, tenemos el 70% de participación en el mercado, contando en pymes asistidas actualmente, y el 21% de la participación en el mercado en la administración de cheque de pago diferido en el mercado de valores, con las mejores calificaciones dadas por Finch y por Intrev, y somos la primera SGR, la SGR número uno en volumen y capacidad de asistencia, con presencia federal en todas las economías regionales del país, con presencia física y concreta. Bueno, la gran pregunta que generalmente nos hacemos y se hacen ustedes es, ¿cómo hago para conseguir financiamiento para mi empresa? Y ahí es que entramos en una dinámica compleja, si se quiere, para lo que es responsables inscriptos, aprendedores, monotributistas, pequeñas y medianas empresas. La clave es, obviamente, obtener el mejor financiamiento posible, y esto que es? La mejor combinación en plazo y tasa. Mayor plazo posible, a menor costo financiero posible. Más tiempo para pagarlo, al menor precio posible para pagar la plata. Para arrancar cualquier calificación hoy, además, para tener una serie de beneficios importantes, es fundamental contar con el certificado PIB, que se tramita por la página FIP, es realmente simple, contar con, de acuerdo a lo que seamos en una sociedad, la organización física, balance, certificaciones de ventas, manifestaciones de bienes. ¿Cómo nos ven los bancos y entidades financieras cuando nosotros solicitamos un crédito? Bueno, entidad financiera nos puede prestar o no dinero. Quieren saber qué capacidad de repago tenemos, y hacer una estimación respecto a esta capacidad de repago, porque es un compromiso a futuro que asumimos quienes tomamos una empresa, ¿verdad? Y ver qué condiciones, más o menos, vamos a poder tener en el futuro nuestra empresa. Para esto, evalúan patrimonialmente la sociedad, ya sea a través de balances, cuando hablamos de empresas, o a través de manifestaciones de bienes, cuando hablamos de personas físicas. Y se puede acompañar un montón de otra documentación, pero básicamente, declaración jurada de bienes personales, para respaldar esta información, sobre todo en lo que tiene que ver a personas físicas, ¿verdad? La definición que va a tomar una entidad que nos preste dinero es, si somos o no sujetos de crediticio, y qué es el sujeto. Bueno, qué es el riesgo. El riesgo crediticio, básicamente, es la exposición a una pérdida derivada de un crédito otorgado. Defectuoso, dice la definición, esto es susceptible de comentarios, porque estamos en un momento, en una economía, donde muchas veces los escenarios varían tanto que aquella operación crediticia, que se dio dentro de un contexto adecuado, puede rápidamente cambiar y transformarse en un contexto que implique un riesgo crediticio elevado. Analizan varios factores, y bueno, así damos, la imposibilidad de pago puede ser dada por diversos factores internos propios del tomador, caída en ventas, mal gerenciamiento de la compañía, como factores exógenos, digo, caída en ventas, producto de procesos de contracción de mercado, todo de procesos de cambio de culturas de consumo, etc. Entonces, son aspectos que se pueden tener en cuenta y cuantificar hasta cierto punto. Este análisis, para hacer este análisis, fundamentalmente, la entidad que monetiza la operación de crédito nos pide un flujo proyectado, proyectar un flujo de fondos, donde se quiere demostrar una capacidad de repago en un contexto como el que estamos viviendo a nivel nación y a nivel internacional también, realmente dificulta o dificultaría el acceso a cualquier financiamiento si esta fuera condición sine qua non e inexpugnable. Claramente, el flujo de fondos proyectados se deben tener en cuenta variables como, por ejemplo, procesos inflacionarios, modificaciones de tipo de cambio, modificaciones de valores de mercancías a nivel internacional y otras cuestiones. Es una herramienta, si se quiere, de cálculo y de proyección compleja en cuanto al análisis, pero de realización relativamente simple de acuerdo al grado de detalle que se solicita. El mercado financiero, es decir, básicamente, bancos, o para concentrarlo en esto, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que hace? Bueno, el mercado financiero tiene dos tipos de públicos preponderantes, que son las personas que invierten, que depositan ese dinero en el sistema financiero a través, a cambio de un pago de un interés, de una tasa de interés. Esta tasa se le llama, desde el punto de vista del banco, la tasa pasiva, la tasa que el banco le paga a los inversores. Después están las personas, los solicitantes de financiamiento, a través de mil formas, tarjetas de crédito, o créditos, obviamente, dichos, que son aquellos que pagan lo que el banco dice en la tasa de crédito, le pagan el cobre. Claramente tiene que haber un diferencial entre la tasa que el banco paga a sus clientes y la tasa que el banco le cobra a los trabajadores de crédito. Esto se llama spread. Cuando tenemos normativas o circunstancias, ¿qué hace? Que los bancos tengan que salir a pagar más cara la plata a los inversores para que la depositen, como consecuencia directa, se genera un proceso de incremento de tasa de los créditos que van a dar. ¿Qué evalúa la entidad financiera al momento de decidir si otorga o no una operación de crédito? Un montón de cosas. Pero hay cinco cosas fundamentales o principales a tener en cuenta y que son de vital importancia para lograr una calificación exitosa. Una calificación eficiente, es decir, obtener de acuerdo a las circunstancias mías, de lo que yo pide, de cómo soy, de cómo soy como empresa, obtener el mejor financiamiento posible. Primero, cuestión, carácter, que son las condiciones personales de las empresas solicitantes o del solicitante. Segundo, capacidad, que es la capacidad de las empresas solicitantes o de los socios o del solicitante para conducir el negocio en el que se encuentra. Esto se demuestra también a través del tiempo. Tercer aspecto importante es el contexto del mercado y de la operación. Claramente, nosotros somos expertos en analizar estas cuestiones. Nosotros me refiero al ámbito empresarial que toma permanentemente financiamiento. El cuarto aspecto fundamental es el capital o los fondos efectivos generados por la empresa para la posibilidad de repagar esa operación. Hay ahora una incidencia directa o no del crédito que estamos tomando de acuerdo al destino de la operación. Si el destino de la operación es un destino de inversión, claramente este flujo, esta generación monetaria para el repago se verá incrementada. Si no, la capital de trabajo muchas veces tiene que ver más con negocios de oportunidad o apalancarse en materias primas necesarias para la producción. Después, colaterales o garantías que respalden esta operación. Para hablar de cada uno de los cinco puntos, vamos a hacer un breve resumen de cada uno. El carácter. El carácter quizás es el punto más destratado, pero de mayor relevancia a la hora de terminar de definir una operación. ¿Por qué determinar? Lo que debemos cumplir en los otros requisitos para que sí podamos avanzar en una calificación crediticia exitosa. Pero el carácter es un elemento que puede hacernos, aún cumpliendo el resto de los requisitos, hacernos fracasar o no obtener el resultado deseado al momento de una solicitud crediticia. Es el análisis de la calidad personal, de la integridad y la reputación del beneficiario del crédito. Esto es, es decir, básicamente, es buen pagador, no es buen pagador. Esto no implica que la empresa o el solicitante no haya tenido inconvenientes de pago. Son dos cosas distintas. El carácter indica también la actitud que tuvo la empresa ante la situación de inconvenientes de pago. La máxima que se sigue en el sistema financiero es que los buenos clientes siempre se ven en los malos momentos. Porque cuando a todos nos va bien, generalmente casi todos pagan. Entonces, tiene que ver un poco con la actitud o la actitudina de cómo la empresa hace frente a este proceso de pago a futuro, de este compromiso de pago a futuro en mensualidades acordados con la entidad que monetiza el crédito. Otro de los puntos que mencionábamos era la capacidad. Esta es la habilidad empresarial que tiene quienes manejan la empresa y la empresa propiamente dicha, su actitud para estar en el negocio. Esto se demuestra con resultados financieros, económicos, con el crecimiento de las marcas, con posicionamientos de empresas. Se tiene en cuenta con la presencia de la empresa, no solamente en el mercado, sino que mencionamos el espíritu empresarial. Es decir, la historia de evolución interna de la empresa. Cómo surgió, cómo se desarrolló, dónde está hoy, cuáles son los planes. Los planes futuros. Y básicamente a esto está marcado con la capacidad. En nuestros contextos, la capacidad empresarial acá, diría que en nuestro país es un factor muy importante, porque no todo el empresario a nivel mundial creo que tiene desarrollada esta condición como lo tenemos fundamentalmente la pequeña y mediana empresa. Contexto es contexto de mercado y contexto de operación. Contexto de operación es básicamente el precio que tiene el dinero hoy, la capacidad de generar valor agregado con esta incorporación de flujo de capitales externos en la empresa y si esa capacidad de generar un incremental va a poder hacer que la empresa cumpla en tiempo y forma con los compromisos asumidos. Contexto de mercado básicamente es esto. Estamos en un mercado recesivo, en un mercado de inflación, en un mercado inflacionario, en un mercado con inflaciones contenidas. Esto hace que al momento del análisis se tengan en cuenta distintas variables y básicamente determinar el futuro exitoso de una operación o no y la aprobación o no. En muchos casos, esta cuestión de contexto puede hacer que no se rechace una operación de financiamiento, pero que sí se limite en algunas condiciones, en plazo o en monto por parte del banco, que de ahí podemos también, y lo vamos a ver un poquito más adelante, encontrar algún tipo de soluciones. El capital o fondos efectivos generados para pagar la operación básicamente son los recursos aportados por el beneficiario. Representa la confianza en el negocio, en la actividad y se expresa de múltiples formas. Primero, recursos intangibles, es decir, capacidad, liderazgos, propiedad intelectual, presencia de marca, presencia de empresa, recursos sociales en las relaciones que hay de la empresa, para con la sociedad, del entorno, y también en el caso interno, es fundamentalmente en empresas con carácter familiar, estructura familiar, donde hay generaciones que suelen tener una complejidad en el manejo. Recursos financieros, capital, esto que mercadería, capacidad de repago, facturación, y esto hace que tengamos básicamente la posibilidad de analizar. El colateral, básicamente, que es la garantía de esta operación. Y está bien justo el nombre colateral, porque si bien es un aspecto fundamental al momento de poder conseguir una aprobación crediticia, si no se cumplen muchos de los indicadores y parámetros que charlamos con anterioridad, esto pasa a ser colateral. Por sí mismo, no define una calificación. ¿Y qué es esto? Bueno, es la garantía que puede ofrecer el beneficiario del crédito. Ahora bien, básicamente, el banco puede decir, yo no doy préstamos. Y es lo que pasa, yo no doy préstamos en base a una garantía, porque no damos préstamos para ejecutar garantías. Damos préstamos para cobrar un costo por el dinero usado por parte del beneficiario, y ese no. Hay distintos tipos de contrargarantías y garantías existentes para la operatoria. Está la garantía de fianza solidaria, que es aquella donde los socios de una empresa afianzan a título personal, y esto significa que involucran de manera ilimitada el patrimonio personal más allá del de la empresa. La mayoría de las operatorias en el sistema financiero, hoy requieren el tipo de contrargarantía, y además se piden otras contrargarantías. Por ejemplo, las contrargarantías reales típicas, hablamos de prendas, bienes de capital, maquinaria, de hipoteca, que es la contrargarantía real por excelencia, que hablamos de constituir derecho real de hipoteca, sobre bienes inmuebles, y hay excepciones sobre bienes inmuebles, como son las embarcaciones y las que no se prendan, y si se constituyen hipoteca. Y por último, hablamos de las sociedades garantías recíprocas. Las sociedades que fueron creadas hace más de 25 años atrás en nuestro país, con presencia de estructuras similares en distintos países de Latinoamérica y Europa, lo que hacen las sociedades garantías es, ni más ni menos, constituirse navalistas y principales pagadores ante la entidad financiera de la empresa que está tomando. Ante la presencia de la SGR acá, bueno, cambia un poco el análisis crediticio del banco directo. ¿Por qué? Porque ya el banco no piensa en la garantía como una eventual ejecución ante el cumplimiento, sino que ve como el disparador automático. Por lo tanto, no tiene hora. El banco, cuando tiene operación avalada por una sociedad de garantía recíproca, en este caso por garantizar, supongamos, el banco, cuando se registra un incumplimiento, notifica a la SGR y de acuerdo al acuerdo que tengan y a la normativa vigente, la SGR está obligada a pagar esa situación, a recuperar esa situación de mora presentada por parte de la empresa tomadora del crédito. Luego la SGR arbitrará los medios y renegociará o verá cómo puede hacerse nuevamente de ese capital aportado para cancelar. Con esto, el banco elimina el riesgo de mora crediticia, asegura su cobro, asegura su rentabilidad financiera de ese capital prestado oportunamente. Entonces hay también, los bancos, de acuerdo a la SGR que presenta la bala y de acuerdo un poco al convenio que tenga, flexibilizan algunas condiciones. Los bancos no es que sean rígidos y no puedan flexibilizar, porque sí, muchas veces la normativa establecida en este caso por SRA, las entidades por el órgano de contralor, hacen que no puedan avanzar sobre préstamos, por más que haya empresas que tengan flujo, es decir, no cumplen con toda la condición. Hablábamos del capital, del patrimonio de la empresa. Bueno, los bancos están limitados a prestar X veces el patrimonio neto de una empresa. Por más que tengan una gran facturación, capacidad financiera de repago, no pueden ir más allá de este patrimonio. Entonces ese es un limitante que muchas veces con una certificada garantía, con un aval de garantizar, podemos subsanar y avanzar en una calificación. Hablamos de garantizar y hablamos de lo que son básicamente nuestras garantías. Nosotros como SGR, tenemos tres tipos de garantías generales, fundamentales, grandes, que se dividen en garantías bancarias, garantías bursátiles, garantías comerciales, porque el financiamiento no solamente depende de los bancos. Hoy la mayoría de ustedes conocen, trabajan cotidianamente con el mercado de capitales, con negociación de cheques de pago de partidos avalados, mercado de capitales, algunas empresas ya impulsionando en lo que es el régimen de obligación negociable del régimen certificado, conocida comúnmente como obligación negociable PYME, ONPYME, esto es ni más ni menos que una emisión de deuda avalada por nosotros, que inversores institucionales o particulares en el mercado de capital van a comprar estos títulos de deuda, van a pagar por estos títulos de deuda, se cambia también de una tasa de rentabilidad. Ante el inversor en este caso nosotros, las SGR en este caso garantizas, se constituye también el principal pagador ante un eventual incumplimiento, al igual que en los cheques de negociación de cheque de pago de partidos avalados. Después están las garantías comerciales donde no hay un cambio dinerario, no hay un préstamo dinerario entre empresa o entre banco y empresas o entre mercado de capitales y empresas, sino que simplemente avalamos lo que es la cuenta corriente entre una gran empresa proveedora y una PYME, podemos, como ejemplo, y una PYME cliente de esta gran empresa. A modo de ejemplo, una empresa que comercialice metales, metales, tiene una capacidad crediticia para un cliente determinado hasta tal monto. Esto porque su departamento de crédito considere que el riesgo es ese y con nuestra participación y nuestro aval entre estas dos partes puede incrementar la capacidad de la cuenta corriente que tenga con ese criterio. Estas son las tres grandes fuentes, las tres grandes familias de garantías que podemos dar. Dentro de las garantías bancarias, vuelvo acá, nosotros tenemos distintos circuitos y trabajamos con distintos circuitos dentro de lo que es garantizar. Tenemos el circuito express que a partir del 1 de julio van a tomar operaciones de crédito bancario de hasta 10 millones de pesos y calificaciones de línea de cheque de pago diferido de hasta 35 millones de pesos para firmantes comunes y otros 35 para firmantes de primera línea, que requieren una serie de documentación. Y acá es donde siempre, siempre, tengo 15 años ya en la actividad, es donde la PYME o la empresa empieza un poco a renegar con la situación. Me piden mucha documentación. Se pide documentación para la calificación, es absolutamente cierto, la realidad es que no es tanta, la realidad es que ya no se pide documentación no en el final, sino que es todo vía digital y esto acelera procesos y tiempos de manera importante. Se pide un formulario que es una solicitud de admisión donde van datos de la empresa solicitante, datos de los socios, un poco alguna reseña, copia del estatuto de contrato social en el caso de sociedades, copia de estado comparativo, de los últimos dos, si el balance es comparativo con el año anterior, con el último ejercicio ya está. Manifestación de bienes, manifestación de bienes en los socios, detalles de venta y compra y el certificado PYME. Es fundamental para nosotros contar con el certificado de pequeña y mediana empresa porque podemos avalar UBE exclusivamente a lo que es pequeña y mediana empresa. La persona humana, los formularios son los mismos, nada más que obviamente no vamos a tener contrato social, vamos a tener DNI del solicitante, el cónyuge del caso de corresponder, declaración jurada de importe de las ganancias. Últimos dos años, en los periodos en que se va componiendo la obligatoriedad de presentación de la declaración jurada, obviamente vamos extendiendo y vamos avanzando con las últimas dos presentadas, por más que superen los casos habituales. Manifestación de bienes, manifestación de bienes, que es ahí donde vemos y analizamos un poco la parte patrimonial. Nosotros le damos una gran relevancia a la parte patrimonial, que no solamente vamos con el patrimonio de la sociedad. Detalle de ventas y compras, los últimos tres años, de todo ello, y el certificado de pequeña y mediana empresa. Esta garantía express, para lo que es hasta 10 millones, vamos, confianza y en algunos casos de excepción, se puede ofrecer alguna contragarantía real. ¿En qué casos? Y en los casos en que justamente la facturación, los indicadores de rentabilidad, el nivel de deuda, no nos permitan o nos dificulten lograr una asistencia acorde a la necesidad que la empresa nos plantea. Entonces, cuando vemos que no podemos cumplimentar estos requisitos, ahí vamos a ir en esta garantía express a reforzar con una contragarantía real. En este caso lo van a hacer a favor de la sociedad de garantías recíprocas, porque la única garantía que se presenta ante el banco, que definitiva va a ser quien monetice la operación o ante el mercado de capitales, es nuestro certificado. La garantía financiera tradicional, aquellas que van para montos mayores de 10 millones, tenemos un checklist similar, solo se incorpora algo más de documentación histórica, tres balances y alguna documentación más, simplemente por una cuestión de que el nivel de riesgo que se asume es mayor. Hoy podemos decir que vamos a hasta los 30 millones de pesos para empresas de tramo 1 y tramo 2, es decir, el universo pyme de mayor facturación podemos llegar hasta los 30 millones de pesos sin contragarantías reales. Para lo que no sea tramo 1 y tramo 2, sea micro, pequeña y mediana, está todo obviamente de acuerdo y teniendo en cuenta un análisis criticio, pero ahí podemos llegar hasta los 15 millones de pesos. Y la documentación es prácticamente la misma, asambleas donde se demuestre el manejo y firmas autorizadas de las sociedades, distribución de cargos, estados contables con actas de aprobación, manifestación de bienes de los socios, certificados pymes, detalles de ventas y compras y detalles de deuda. El detalle de deuda es muy importante, porque nos permite, además del flujo que en estos casos sí pedimos una protección de acuerdo al plazo de la operación, puede ser 24, 26, 60 meses, hay líneas de fomento con subsidios del Estado que llegan hasta los 84 meses, también avanzamos y evaluamos las operaciones, pero bueno, el flujo, teniendo en cuenta las particularidades de nuestra economía, a largo plazo puede parecer que carecería de importancia y de relevancia, pero simplemente es hacer un análisis de que la empresa nos muestre la proyección, teniendo en cuenta las variables de hoy, ¿Sí? Pues las cosas pueden cambiar externamente y esto condicionar la evolución planificada. Pero es importante plasmar numéricamente a dónde quiere llegar la empresa con este crédito, con esta inversión, con este requerimiento para financiar capital de trabajo, y ahí radica la importancia. Esta es la diferenciación entre personas físicas y humanas, que como decimos antes, todo lo que sea estatuto y contrato social, se modifica por DNI, de solicitante y cónyuge, después obviamente no va a toda la parte de acta, sí van los mismos formularios, solicitud de admisión, certificado PYME, no tenemos limitante para el monto de asistencia por ser de una condición u otra, es decir, nosotros podemos acompañar a personas físicas por el tope, y a sociedades, a personas jurídicas por el tope. Hoy estamos trabajando para destinos de inversión, o el monto global, porque para capital de trabajo e inversión podemos superar los 100 millones de pesos en calificaciones, de acuerdo obviamente al análisis crediticio, a la capacidad de repago y al destino. Garantías bursátiles, que es lo que hablábamos un poco antes, básicamente la O.N. PYME, la O.N. de régimen simplificado, garantizada, que se emite en el mercado, además de la documentación dura de la empresa, es decir, estatuto, contrato social, balances, formularios internos, deuda y venta y compras, se solicita un informe comercial con un mayor detalle, porque claramente se tiene que realizar todo un proceso de información a CNB, esa oferta, y claramente nosotros nos ocupamos de absolutamente todo. Nos ocupamos de hacer todo el proceso de calificación, para que CNB apruebe la oferta de la obligación de negociadores, algo que hacemos nosotros con pedido y requerimiento de documentación a la empresa, pero es un servicio que prestamos dentro del proceso de calificación. Este es un producto que hoy, en un contexto de tasas altas, donde ante una mejora puede haber una sensibilidad y producirse un periodo de baja en tasa bávlar, puede convenir si consideráramos que estamos cerca de los hechos de tasas a pagar. Muchas veces las ofertas crediticias de entidades financieras van más lo que es tasa fija, y la tasa fija es una muy buena columna, un muy buen respaldo, siempre que nos manejamos en contextos de tasas bajas. La tasa fija, cuando es alta, puede generarme en 24 meses un costo financiero adicional si las cosas fueron mejorando de manera importante. Entonces, son elementos para conversar con el ejecutivo de negocios con el que este trabaja. Tenemos otro producto que es garantías digitales, que es básicamente para responsables inscriptos y monotributistas, que es una garantía que emitimos con Banco Nación y con Banco Ciudad, de hasta un millón y medio de pesos, a 36 meses, en condiciones sumamente ventajosas, de tasa, de plazo, se necesita DNI, certificado PYME, constancia de inscripción, constancia de inscripción de ingresos brutos, todo se hace mediante una tramitación 100% digital, hasta la firma de contratos, tecnología blockchain, sin la presencia física y sin documentación física de ningún tipo. Esto se incorpora en un sistema y en el plazo, si bien acá mencionas 72 horas, la realidad es que en 24, 48 horas en sumo ya tenemos la aprobación y derivamos la aprobación al Banco Monetizador. El proceso de calificación de una garantía con nosotros básicamente se divide en estos tres pasos, que es la solicitud de garantía, dependerá del monto y del circuito, la evaluación de riesgo de crédito, standard, express, garantía digital, y después la emisión de la banca. Y con la mayoría de los bancos, nuestro aval también ya hoy es digital, hace unos años íbamos con la emisión de un certificado de papel, proyecto digital, al igual que las intimaciones que los bancos nos hacen antes. Bueno, no hay mucho más respecto de la presentación. No sé si hay preguntas, si surgen algún interrogante. Acá, bueno, veo que... que me están consultando que es socio de garantizar una persona, si me puede hacer una consulta por privado, mi correo está acá en la presentación, la última. Me preguntan qué rol cumplen las sucursales de garantizar en el interior del país. Absolutamente un rol completo, es decir, nosotros, cada uno de nuestros sucursales tiene la independencia de operatividad, la obligatoriedad de cumplir presupuestos comerciales, y avanzamos con todo el proceso de instrumentación y de emisión de certificado de garantía de manera generalizada en todo el territorio nacional. En la provincia había, hace unos días, un par de puntos comerciales que tenían menores facultades, pero que hoy ya están dependiendo de sucursales más importantes, con lo cual, operativamente, tienen el ciclo completo, para llamarlo de alguna manera. No sé si hay algún otro tipo de pregunta, de duda, estoy a disposición para lo que consideran. Bueno. Bien, bárbaro. Si se escuchó por tramos, no lo sé. La verdad es que no me notificaron, pero digo, básicamente, los tiempos dependen del tipo de garantías, Matías. Como comenté en la presentación, nosotros tenemos varios circuitos. Y depende de quién sea el tomador de la garantía. Para lo que es cuando tributistas y responsables inscriptos, y hasta un millón y medio de pesos, tenemos un circuito 100% digital, que es garantizar digital, donde hasta la firma del contrato de garantía, y absolutamente todo, se hace de manera digital y no presencial, no se requiere de documentación física. Este proceso de aprobación no demora más de 48 horas. Por otro lado, las garantías express, que a partir del 1 de julio son hasta 10 millones de pesos, tenemos un proceso de calificación de 72, 96 horas. Después ahí necesitamos el OK del banco monetizador, que puede demorar algunos días. Y las operaciones tradicionales, el circuito tradicional es que podemos superar los 100 millones de pesos en calificación. El proceso de aprobación es de aproximadamente 15 días. Y después requerirá, de acuerdo al tipo de contra garantía real, requerirá desde algunos tiempos registrales y estas opciones. Pero son plazos que no superan de punta a punta, desde que la documentación está completa, los 30 días o no deberían superar, salvo cuestiones puntuales o a un inconveniente puntual. ¿Qué se observa al otorgar la garantía de los tributistas mediante la garantía digital? Se observa el score que tengas de acuerdo a la central de informaciones. Y básicamente a eso va a limitar la capacidad de calificación. Hace relativamente poco, diría unas semanas, el scoring y la cantidad de puntos de score se bajó para incrementar el universo de monotributistas y responsables inscritos que puedan incorporarse dentro del producto de garantía digital. De todas maneras, más allá de que es un producto que tiene un manejo independiente dentro de la compañía, acá está mi mail y estoy a disposición para cualquier tipo de consulta que les pueda surgir. Gracias. 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 Bueno, entiendo que no hay más consultas. Básicamente, ponernos a disposición para los que consideren... Bueno, acá leo otra pregunta, perdón. Me está consultando cuál es el monto máximo de garantía bancaria tanto para inversiones como para capital de trabajo. Bueno, el monto máximo total que hoy estamos de acuerdo, esto siempre es sujeto a análisis de beneficio, a partir del primero de julio vamos a llegar a los 160 millones de pesos. Para las calificaciones para capital de trabajo, el tope está en 70 millones de pesos. Son monto importantes, de acuerdo al nivel de facturación de las empresas, pero con esto quiero decir que si una empresa tiene necesidad de financiamiento de capital de trabajo o de 3 millones de pesos, podemos avanzar sin ningún tipo de inconveniente. Siempre desde el lado comercial de garantizar, planteamos como principal postura es que no se queden con ninguno de nadie. Consúrtennos. Si el banco les dijo que no, por una cuestión de relaciones técnicas patrimoniales, o si consideran que el nivel de facturación o la rentabilidad de la empresa de ustedes todavía es inadecuado para incorporarse al mercado de capitales o tomar líneas de inversión a mediano o largo plazo, no se queden con la duda, consultennos. En nuestras páginas están los puntos de contacto de todas las sucursales en el interior del país. Y además estamos en un proceso de apertura de sucursales en provincias donde no estábamos, hemos estructurado en la provincia de Buenos Aires hacer dos aperturas más, y en el interior del país la idea es que ya se están avanzando sucursales en La Rioja y Atamarca. Infraestructura para loteos si garantizamos. Nosotros garantizamos proyectos de inversión. Tenemos que ver la estructura jurídica del loteo, tenemos que ver la proyección. Nosotros lo que garantizamos o emitimos avales es de créditos. Básicamente lo que yo le voy a garantizar al banco Eximilian es que tu proyecto de loteo le va a pagar las cotas. Si después no puede pagar las cotas por X circunstancias, ya será un tema mío a resolver y eso haremos. Pero vuelvo a lo que mencionaba hace un ratito. No hay peor consulta que la que no se hace, no hay peor gestión que la que no se hace, entonces los invito a convertirnos un poco en eje de sus consultas. En la sucursal, en el mes, yo los voy a derivar, si me van a correr a mí, con el punto de atención y el asesor más cercano. Bueno, ¿por qué también? Porque hay una realidad, y un poco vincularlo con la pregunta de las funciones de las sucursales de garantizar al interior del país. La realidad es que nuestros ejecutivos de negocios buscamos tener una expertise en la economía regional en la que estén presentes. Por lo tanto, nuestra sucursal Neuquén, o nuestra sucursal Comodoro, tiene fuertes conocimientos en las empresas pymes proveedoras de la cadena de producción petrolera, y nuestra sucursal Tucumán, conoce al detalle la actividad cítrica, zafra y producciones de la provincia, al igual que Mendoza, con sus economías regionales, y el sector agropecuario o metalmecánico en el centro del país, y son especialistas en el área industrial, también en lo que es el tipo urbano, en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires. Entonces, siempre vamos a buscar derivar con el ejecutivo que mayor y mejor conocimiento de la actividad que ustedes tengan, podamos. La distribución del crédito de la empresa la determina el banco, o la SGR. Entiendo que por distribución, Enrique, mencionas, o el monto de calificación crediticia. Mira, la realidad es que cuando nosotros empezamos la charla con la empresa, escuchamos cuál es su requerimiento, cuál es su necesidad, y nos manejamos con un criterio profesional muy marcado. Yo te diría que la solicitud que hace nuestra fuerza comercial al área de riesgo crediticio de ganas, muy rara vez sufren disminuciones importantes. Entonces, créeme que como primer punto, nuestro ejecutivo de negocios va a saber decirte si estaríamos en condiciones de avanzar por lo que vos estás requiriendo o no. Si nosotros aprobamos y riesgos no se aprueba, es muy raro que el banco disminuya la calificación. No entiendo acá, pesca con lo importante. No sé si te referís al sector. Nosotros hemos financiado y financiamos a las empresas del sector. Básicamente, muchas radicadas tenemos una sucursal en Mar del Plata y trabajamos mucho. Y además, hemos financiado con una línea puntual desde el banco de inversión y de la inversión exterior, la construcción de buques pesqueros con varios astilleros de Mar del Plata y algunos ubicados en la zona del río en la provincia de Buenos Aires. Trabajamos, sí, trabajamos sin ningún tipo de problema. Es un sector que está teniendo un crecimiento y una mejora en los procesos y un proceso de apertura del mercado es realmente importante y nos interesa sobre manera de acompañar el sector de pesca. El aval que emitimos, ahí lo que referís a cuentas corrientes, nosotros no emitimos, no avalamos giro en descubierto en cuenta de la venta. Sí avalamos negociación de cheques de pagos diferidos de terceros o propios. Es una dimisión de deuda. Es emitir un cheque o emitir un cheque a la orden mía atrasado por mí y que se negocian en el mercado de capitales. Esto es, una empresa está tomando deuda en el mercado a través de la camisa de cheque y los avalamos sin inconveniente dentro de una calificación global. sin ningún tipo de problema. Bueno, creo que quedan los últimos dos minutos. No quiero dejar de contestar preguntas. No sé si hay alguna otra consulta o si fui claro con las respuestas. Si no lo fui, me lo vuelven a consultar o como especificar. Obviamente que la parte de documentación y de formularios son simples y muy poquitos. Está a disposición y está en nuestra página. Simplemente mi intención en esta conversación era hacer un breve raconte. Bueno, Gabriel, muchas gracias por la respuesta respecto a la claridad e insisto, está mi mail, entremos en contacto vía correo que obviamente después derivaremos vía comunicación telefónica de cualquier parte del país donde estés. Estamos siempre a disposición. Nos especializamos, hacemos esto, es avalar a pequeñas y medianas empresas para que obtengan las mejores condiciones de financiamiento posible. Es una tarea que nos encanta hacer y es una tarea que hace 25 años la hacemos liderando el mercado de la sociedad de garantías de los impuestos. Bueno, muchas gracias por la participación de todos y a disposición. Muchas gracias, Cristian.